hola queridos amantes de las plantas bienvenidos están en clodis garden espero que este día se hayan levantado con un entusiasmo al cien y con muchas vibras positivas para tomar este día con mucha calma y con mucho optimismo en este día les traigo un vídeo de una planta exageradamente hermosa es una planta muy bonita es una de mis favoritas y les voy a enseñar los cuidados que ustedes le pueden dar para que esta plantita no se les muera y recordarles que si son nuevos se suscriban a mi canal es totalmente gratis y activen la campanita para que les lleguen notificaciones de nuevos vídeos les presento a esta hermosura de planta llamada primrose flower o científicamente llamada primula vulgaris algunas personas también la llaman como oreja de oso o flor de san jose es una planta verdaderamente hermosa y esta belleza es proveniente del oeste y el sur de europa esta plantita la verdad es que desde que la ves la primera vez te enamora por los colores intensos que esta planta tiene algunos para en algunos países esta plantita la utilizan las hojas como té y las flores las utilizan como vino pero para hacer este tipo de cosas pues hay que investigar muy bien no solamente hay que ponernos a hacer cosas porque escuchamos y después no podemos intoxicar así que en eso hay que tener mucho cuidado la verdad de que es una planta ornamental muy linda entre los colores que podemos encontrar de esta belleza son el rojo intenso con un centro amarillo el azul un azul intenso con el amarillo en el centro también la podemos encontrar en un morado lila con el centro amarillo el blanco con un centro amarillo también que es espectacularmente hermosa el morado más fuerte con el centro amarillo y los bordecitos blancos también la encontramos en amarillo con el centro café el rosado con el rosado con las orillas blancas y el centro amarillo y también está el amarillo con el centro bien amarillo tiene muchos colores esta planta es verdaderamente hermosa este color de azul marino o color uva es verdaderamente hermoso aquí también está el amarillo de un solo fondo y todos esos tonos juntos la verdad que se ve espectacularmente hermosa es una de mis plantas favoritas por los colores intensos y también por los cuidados que se le dan que no son muchos en la iluminación y la temperatura para que esta plantita esté bien la iluminación que debe ser es ponerla en sombra esta planta no tolera lo que es el sol deben de ponerla en la sombra si la tienen en una maceta tienen la facilidad de poderla mover de un lado al otro pero si la tienen en el piso lo que deben de hacer es ponerla en la sombra deben de sembrar la en un lugar donde le dé la sombra porque si le da mucho el sol lo que va a pasar es que se va a quemar todas las flores se van a marchitar y las hojas también no van a soportar ese color ese calor mejor dicho intenso entonces lo que va a pasar es que tu plantita se va a morir como les digo con maceta hay más facilidad de poderla mover de un lado al otro y se hace más más fácil pero si ustedes son amantes de ponerlas en el suelo claro se ve más bonito lo que es el follaje de estas plantas pero deben de tener mucho cuidado donde la ponen es una planta muy bonita y sería un desastre se puede decir así que ustedes la pierdan por ubicarla en el sol deben de tener muy en cuenta este detalle con respecto al riego el sustrato de esta planta siempre debe de estar húmedo pero no encharcado deben de tener mucho cuidado eso y se los he dicho en todos mis vídeos las plantas algunas plantas necesitan estar húmedas pero que no se les vaya a encharcar el agua porque lo que va a pasar es que las raíces se van a podrir y la planta sufre la consecuencia empiezan a morirse y ya no las pueden recuperar no les sabría decir que la rieguen una vez a la semana dos veces a la semana porque todo esto depende del clima en el que ustedes vivan si tiene exceso de agua las hojas se van a empezar a poner amarillas y después se le van a empezar a caer entonces deben de tener mucho cuidado si ustedes viven en un clima que es seco entonces deben de regarla con más frecuencia pero si viven en un clima tropical deben de aprender a tocar su sustrato antes de que ustedes la rieguen otra de las cosas que deben de tomar en cuenta es que si le falta riego a esta plantita las hojas se ponen débiles como ustedes lo están viendo ahí se ponen aguadas las ramitas las cosas donde está la florcita el tallito de esta florcita se pone aguado y la planta empieza a tirar lo que son las hojas con respecto al sustrato yo les recomiendo que utilicen un sustrato que esté suave un sustrato esponjoso para que las raíces se puedan desarrollar muy fácilmente y de esa forma la planta se va a poner más bonita las flores las hojas ustedes van a ver de que una planta saludable da mucha más floración da hojas más verdes sus tallos son más fuertes y tendrán lo que es un jardín muy saludable este sustrato debe ser un sustrato suelto para que sus plantas se pongan hermosísimas y recuerden que si son nuevos se suscriban a mi canal es totalmente gratis y activen la campanita para que les lleguen notificaciones de nuevos vídeos díganme de qué país ustedes me están viendo déjenme sus comentarios en la caja de comentarios y yo se los respondo cualquier pregunta sobre cualquier planta déjenme sus comentarios y yo estaré ansiosa por leerlos con respecto al abono debe de ponerle un abono que sea líquido lo recomiendo que le pongas uno de crecimiento en la primavera que es cuando esta plantita empieza a desarrollarse y cuando ya tenga sus florcitas le pongas un abono rico en potasio le voy a dejar en la caja de descripción un fertilizante rico en potasio que le pueden poner para que sus plantitas no dejen de dar flores y me da mucha curiosidad saber de qué país ustedes me están viendo déjenme su comentario díganme de dónde me miran y en el próximo vídeo los voy a saludar como quiero saludar a teresa que me ve desde colombia fresia desde chile evangelina desde bolivia meriam de filipinas y mousine de morruecos un saludo muy fuerte hasta esos países hermosos espero su comentario para que ustedes también puedan ser saludados en mi próximo vídeo y recordarles que si son nuevos se suscriban es totalmente gratis no van a perder nada sino que todo lo contrario van a aprender mucho sobre cuidados de las plantas esta planta hermosa como lo es la prim rose o la primula como le llaman también la oreja de oso es verdaderamente hermosa es una planta que van a querer tener en su jardín por estos colores tan pero tan intensos que tiene y lo mejor es que no necesita de muchos cuidados sino que solamente que ustedes sigan los pasos como se los estoy diciendo para que la tengan siempre en muy buen estado la poda de esta plantita se recomienda de que cuando las flores ya se ponen descoloridas ustedes se las quiten entre más le quitan esas flores que están feas o secas la planta no va a estar alimentando siempre esas flores y le va a dar oportunidad para que nuevas flores salgan y la planta siempre esté muy bonita si ven hojas que están amarillas secas flores hay que quitárselas para que no le pierda fuerza a nuestras plantitas y no se desgaste en eso que ya no sirve entre las plagas y enfermedades que le llega a esta planta está la más común que son los pulgones creo que esta es una de las enfermedades más comunes que llegan a esto y también le llegan las babosas deben de tener mucho cuidado traten de utilizar insecticidas caseros les voy a dejar también en la caja de descripción insecticidas caseros que ustedes pueden utilizar para erradicar este tipo de problema entre las enfermedades la que se encuentra es por exceso de agua se encharca la planta las raíces se pudren y la planta se muere con facilidad esto es clodis garden donde te traigo vídeos hechos con mucho amor para que tu jardín cada día esté mejor un saludo muy fuerte para todos los países donde me estén viendo y que dios los bendiga hasta pronto los bendiga hasta pronto